Sí, diga. Bienvenido a la línea. Atención al socio del Real Madrid. ¿Pero qué dices del Real Madrid? Le informamos que se ha procedido a la actualización de los números del socio. Dani. Dani, ¿pero qué números del socio? Ni qué números del socio, ni qué Real Madrid. ¿Qué toca? Que tienes que hacerlo del torero, lo de hola, soy Enrique. Que tienes que hablar como si fuera... Perdón, pero no le he entendido bien. Dani. Si su teléfono tiene marcación por tonos... Dani, pero... Dani, pásame con un operador. Dani, pásame con un operador. Como es un contestador, pásame con un operador. Perdón, pero no le he entendido bien. Dani. La identificación del socio no es válida. Transferimos su llamada a un agente. Vale, vale. Muy bien, Dani, pásame con un agente. Buenos días, habla Rodrigo. Le recuerdo, por motivos de calidad, esta llamada puede ser grabada. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Eres Rodrigo? Sí, sí. Pero yo dígame. Eres Dani, ¿no? ¿Rodrigo? Rodrigo, sí. Vale. ¿Sabes dónde está Dani? Dani Boy Rivera, el cómico. Es que tenemos que hacer ahora... Estamos haciendo... Tenemos que hacer un sketch sobre un torero. Y me está haciendo como que estamos en el Real Madrid y no sé qué. Y la broma está muy bien. Pero es que su teléfono, quiero decir. Yo le estoy llamando a su teléfono y me sale... No, bienvenido al Real Madrid. Y tenemos que hacer una cosa de toreros y de tal. ¿Me puedes pasar con Dani, porfa? Es que nosotros estamos en una centralita. Una centralita de llamadas. Va, Rodrigo. Nosotros no estamos en el mismo estadio. Rodrigo, dile a Dani que se ponga, va. Dani Boy, dile que se ponga. Dile que tenemos que hacerlo del torero. Pregúntalo, pregúntale. Dile, oye, que dice Antonio que hay que hacerlo del torero. Que se ponga, porfa, Dani. Pásamelo. A ver si no me explico. Vale. Esto es una centralita de llamadas. Ya. No tengo con quién pasarle la llamada. Con Dani Boy. Lo tendrás al lado que está haciendo... O está haciendo el acento adrede o lo que sea. Lo digo. Vale, hasta luego. Buenos días.